Mariana, Mariana es una mujer increíble, es una mujer muy centrada, muy evolucionada digamos, que ha buscado explorar, que ha buscado encontrarse a sí misma, es una vegana, yogui, maestra de yoga, divorciada con una hija, está por encima del bien y el mal, entonces sabe lo que no quiere en una relación, la tiene clara, es como quiero paz, quiero tranquilidad, quiero un compañero, no quiero máscaras, quiero vivir feliz y llega la vida de William Days a mostrarle de pronto que el amorcito puede ser así, tranquilo, tranquilo. Llegué por una llamada de nuestro querido Christian, que trabajamos hace muchísimos años, hicimos un proyecto en La Esquina del Diablo y ahí como que quedamos con ganas de seguir trabajando juntos porque fue muy bonito lo que hicimos y un día me llamó en plena pandemia y me dijo estoy haciendo una historia sobre algo que me sucedió, hay un personaje que creo que eres tú, no quiero que actúes, así me dijo, creo que eres tú, entonces te voy a proponer y de ahí pasó un tiempo entre todo lo que pasa de que si lo aprueban, que si no lo aprueban, mil cosas y llegó, me dijeron un día sí, te escogieron como Mariana y ha sido una experiencia increíble, trabajar en equipo, como amigos, como parceros, en un proyecto así que muestra un mensaje lindo, que va más allá, o sea que es un mensaje de una comedia colombiana, primera exclusiva en Prime Video pero que además no muestra nada que tenga que ver con oscuridad, sino todo es luz, historias reales, situaciones, personas, mucha diversión y estoy feliz. Claro, sí, total, o sea, poco a poco he llegado a encontrar esa paz, esa tranquilidad en mi vida, soy maestra de meditación, soy coach de respiración, coach angelical, sommelier de té, sí, Mariana tiene mucho de Catering Porto y Catering Porto tiene mucho de Mariana. Es increíble, para nosotros es ese momento que estábamos esperando, donde no tengamos que depender solo de uno o dos canales, sino que tengamos la posibilidad de trabajar en diferentes plataformas, que haya trabajo para todos, que tengamos oportunidad de hacer proyectos diferentes, creatividad, tiempo para grabar las escenas, tiempo para dedicarle a crear tu personaje, eso es un regalo de la vida de Dios y yo estoy muy agradecida por eso. 2022, bueno, por ahí viene Pasión de Gavilanes 2, que fue algo que no me estaba esperando, ahí llego a ser la villana, entonces esto es otra cosa completamente distinta a trabajar en primate, entonces creo que está lindo para mí como actriz explorar los dos universos, en uno pues hacer un personaje súper blanco y en una serie donde se trabaja todo más chiquito, más para adentro y en el otro ser una villana de una novela que ha marcado como una historia y una generación y ser más, no sé, como esos elementos que se usan para ese tipo de historias, he jugado mucho, me he divertido mucho y creo que estoy en un momento muy lindo de mi carrera. Para toda la gente bonita de ¿Quién y qué? yo soy Catherine Porto, Mariana en primate y los quiero invitar a que no se pierdan esta serie que está increíble. Les mando un besota y espero que se conecten con esta historia tan bonita que hicimos para todos ustedes.